¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te quiero? Por mucho que lo intente tengo que admitir Todo era más fácil hasta que te vi ¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te quiero? Por mucho que lo intente tengo que admitir Todo era más fácil hasta que te vi Ya no tengo na' que perder Puso mi nombre en la pared Puso mi culo en un penal Estaba comiendo el SD con la Ratchet Gang Cura mi pen Mamita os vi cien los de cien Si me buscas ando trippin' Con el G6 y con el Chen Boom, ben, eh Bailo no sé con quién, eh Jodí no sé con quién, eh Me despierto en un vuelo, nena Me duermo en un chano y marcho atrás Baby, no puedo parar Tío, chupo flasear Vamo' ponernos a brillar Ve, super trendy Los niños en el Fendi Joseando esos euros desde los tiempos del 20 Baby, prendo ruido y ando lazy Crazy Parto una y no pongo sexy ¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te quiero? Por mucho que lo intente tengo que admitir Todo era más fácil sin ti ¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te quiero? Por mucho que lo intente tengo que admitir Todo era más fácil hasta que lo vi Uh, run away, run away, run away Estoy planeando la holiday Y aún no siquiera we getting late Tus labios me saben a lemonade Te llevo a Tokio, te llevo a Ilay Te llevo encima desde que nos vimos Le saco el brillo y me creo un rey Sé que tú eres, honey, yo soy Mamblebee Mamblebee Ya no uso el móvil, él me usa a mí Que sí, que sí Desde que llegaste ya nada es for free Voy a sacarte de aquí Fácil como ABC, me suena así ¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? ¿Cuánto tiempo hace que ya no te quiero? Por mucho que lo intente tengo que admitir Todo era más fácil sin ti ¿Cuánto tiempo hace que no duermo por ti? Y volví con la cara de un tuerto Imaginando que vivía pensando que estaba muerto Solo traigo pepinos Nena, mi vida es un huerto Si entro hasta la cocina es porque gusta fuego lento Y ahora ponte a discutir Si ya no sé debatir Últimamente busco papeles para escribir Tú ponte como mil Cuando Drake se hizo rico Le pongo barrotes a tu ventana del pico Y puede que sí sea cierto Si dices que me repito Puede que sea cierto Si dices que me repito Llevo tres años buscando a Dios Y solo encuentro idos Yo solo quiero fumar puta hierba y comer kiko Si me quitas lo social que me queda Solo soy un reflejo de la gente que me traga Dime algo original Si quieres ponmelo en la cara Porque solo veo material con tara Y ahora aquí estás clavándome en el ataúd Cambiándome el mood Lo tomo a tu salud como Paul Rudd Me voy a cambiar el nombre de señor Chenashitaka Porque el mundo está podrido Y solo quiero cosas vacas Le estoy robando a todos creyéndome original Cuando sigo siendo otro niñato haciendo el subnormal Solo soy presión saliendo de un altavoz Pero mira son las once y once Y no tengo reloj Pa' que veas bro No lo pares